Para cargar un archivo a la plataforma, tienes que buscar la opción de portafolio y luego darle clic en cargar archivo. Ya que le das clic a cargar archivo, te aparece esta ventana. Le das un clic en donde dice seleccionar archivo. Luego el archivo te recuerdas que está guardado en el escritorio. Busca la palabra escritorio, le das un clic y luego te aparecen varios elementos. Buscas tu archivo que tiene tu nombre, apellido y clave, le das un clic y luego seleccionar. Ya se cargó a la plataforma. Presionas el botón de cargar y dice recurso agregado. Presionas el botón de ok y ahí ya está. Tu documento ya está cargado a la plataforma.